UPA la radio de las niñas, llena de lindas fantasías y con imaginación. UPA tu amiga de siempre, UPA te regala amor. UPA unir a la familia, UPA esa alegría y diversión. UPA la radio de los niños, UPA la radio de las niñas. Calpataru ha innovado su menú. Especialistas en el área de nutrición recomiendan que el desayuno debe ser rico en productos lácteos, cereales, frutas y otros alimentos que nos benefician en mejorar el rendimiento intelectual. Desayunos de sábado en Calpataru. Exquisitos, de acuerdo a su gusto. ¿Qué le parece unos florentinos Calpataru? A base de crema de eneldo, tomate cherry, huevos frescos, hierbas aromáticas y un recién horneado pan integral. ¿O le gozaría un green omelette? ¿O prefiere un yogurt con frutas? Desayunos de sábado en restaurante Calpataru. Deliciosos. Complacen su paladar. Restaurante Calpataru en calle La Mascota, número 928, Colonia Maquilisguat. Te invitamos a escuchar a la doctora Roxana Tobal Hércules, pediatra neonatóloga, en su programa La Doctora del Bosque. Todos los viernes a las 9.30 de la mañana con interesantes temas. Solo en Radio UPA, la estación que crece contigo. Radio UPA, la estación que crece contigo. Te recuerda que la entrega de premios se realiza exclusivamente de martes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestras instalaciones. Final Quinta Avenida Norte, calle y colonia Universitaria Norte Mexicano. Es importante que recuerdes que debes traer el documento de identificación del ganador para que tu premio pueda ser entregado. Somos UPA, la estación que crece contigo. ¡Suscríbete al canal!